Hola, muy buenas, feliz día a todos. Soy Patricia Díaz y me ilusiona muchísimo dar voz y vida a este proyecto. Y desde este rincón voy a intentar llevar a sus hogares parte de nuestra historia, en concreto la crónica negra. Damos comienzo a las sombras de la luz. Francisca Ballestero Maravilla, o más conocida como la envenenadora de Melilla, o Páquila Fogosa. Nacida en Valencia en 1969, se crió, junto a sus cuatro hermanos, en un hogar poco adecuado, siendo bastante conflictivo y muy desestructurado. Su padre, un obrero de la construcción, con grandes adiciones al alcohol y muy malas formas. Incluso es sabido que maltrataba a su mujer. Esto hizo que Francisca tomara la decisión, con tan solo 18 años, de abandonar el hogar. En ese mismo tiempo, Cristóbal, que así se llamaba su padre, muere repentinamente. Supuestamente, de un infarto de miocardio, sobre 1987. Francisca, con inmensas ganas de comenzar a vivir lejos de ese hogar que tantos malos momentos le había regalado, y que le amargaría de por vida su vida, se casaba con Antonio González Barrabino, en muy breve tiempo. Él tenía un buen trabajo. Era funcionario de prisiones, unos años mayor que ella, y eso le hacía indicar que le aportaría estabilidad y protección, que era algo que ella no sentía, nunca, nunca había sentido esa protección en su niñez. Se estabilizaban creando su residencia en Melilla. Francisca era muy buena ama de casa. Llevaba todas las labores de casa a la perfección. Además, está siempre atenta a las necesidades de su marido. Y muy prontamente, así también lo haría con las de sus hijos. En menos de cinco años, tendrían tres hijos, Florinda, Sandra y Antonio. Todo transcurriría con normalidad, pero el 4 de junio de 1990, la desgracia sacudiría sus vidas, marcándolas para siempre. Florinda, su primogénita, con tan solo seis meses y sin muestra alguna de tener ninguna enfermedad ni patología, fallece repentinamente, supuestamente de un coma diabético. Algo que no entendía nadie. A pesar de que la pequeña nació con una alteración psíquica que le producía ataques epilépticos ocasionales, esta muerte de la pequeña fue tan inesperada, un bebé aparentemente sano. El matrimonio se sentía inmensamente arropado por amigos y familiares después de esta gran tragedia. La vida seguía y con brevedad les daría otra oportunidad de ser felices, teniendo dos hijos más. Sandra y Antonio Francisca hacía alarde de ser una madre entregada y muy pendiente de sus hijos y de cada necesidad que ellos pudieran mostrar. Sobre el año 2001, la vida les golpea nuevamente. La madre de Francisca muere, curiosamente, de lo mismo que había fallecido Cristóbal, el padre de Francisca. Otro infarto de miocardio. Y algo extremadamente sorprendente es que de esto mismo fallecen también dos hermanos de ella. Algo que llamaría notablemente la atención. La vida de esta ama de casa transcurre con mucha tranquilidad y demasiada monotonía. Así lo siente ella. Comenzó a sentir que se había abandonado por completo. Se sentía muy inconforme con su aspecto, con muchísimos complejos y sintiéndose poco deseada. Con grandes carencias de sentirse mujer. Paki había intentado bajar de peso en diversas ocasiones. Incluso llegando a viajar a Málaga, acudiendo a especialistas. Sobre el 2003, la familia comienza a sentir que una plaga de cucarachas estaba invadiendo su hogar. Después de intentar de diversas formas exterminarlos, insectos estos tan espeluznantes, deciden contratar los servicios de una empresa de fumigación. Después de pasar cuatro días fuera de casa, vuelven a su hogar. Cuando llevan días después de la fumigación en el domicilio, Antonio comienza a encontrarse mal. Sintiendo mareos, vómitos. Y todos piensan que este malestar simplemente es debido a que el ambiente puede seguir sobrecargado por la fumigación. Entonces deciden limpiar con más intensidad la casa y ventilarla mucho. Después de muchos meses, sigue sintiéndose mal. Decide ir al médico. Le practican chequeos de todo tipo. Le derivan a diversos especialistas. E incluso acaba siendo ingresado. Lo sorprendente es que una vez que está un tiempo en el hospital, la mejoría es rápidamente notoria. Pero cuando le dan el alta y vuelve a casa, comienza a recaer. Llegando a perder su trabajo. Finalmente, el 6 de octubre, acaba ingresando en la UBI del Hospital Comarcal de Melilla. La familia, muy, muy preocupada y totalmente destrozada. En especial Sandra, que estaba muy unida a su padre. En este mismo momento, Francisca comenta a la familia que, por el bien de todos, ella ha decidido coger una cita en una clínica de pérdida de peso porque, puesto que ella es la que tiene que hacerse cargo de todo, de todo el peso de la familia, claro, debe estar en mejor forma física para cuidar de todos. Y decide que es el momento de comenzar a prepararse para hacer una reducción de estómago. Esto era el mes de diciembre. Francisca deja todo bien organizado. Tappers preparados, con instrucciones, para todos. Prepararía su equipaje y sale de Melilla sin ningún remordimiento. El sábado reciben una llamada que atiende Sandra y que haría levantar sospechas sobre su madre. ¿Era un viaje por asuntos médicos? Puesto que la llamada era de la clínica, preguntando el motivo de la ausencia de Francisca a la consulta. Ella llega el lunes a casa nuevamente, ocupándose de sus labores como ama de casa, como de costumbre y, por supuesto, de su marido enfermo, con la misma dedicación de siempre. Pero su hija estaría un poco en duda, en sospecha. Su madre tenía una conducta rara, distinta. Debido a la llamada, Sandra no confía en ella. Y así se lo hace saber. Le hizo muchas preguntas sobre qué tal en la clínica y, finalmente, le confesó a su madre que le habían llamado de la clínica por no haber acudido a esa consulta. Francisca, muy tajante, le dice que se deje de tonterías, que simplemente había llegado tarde a dicha cita médica. El caso es que Sandra ya venía sintiendo comportamientos muy extraños de su madre. Tiempo atrás, meses antes, Francisca le había pedido a su hija que le enseñase a manejar las redes sociales, a chatear, puesto que tenía mucho tiempo libre y quería experimentar en el mundo desconocido para ella, que eran las redes sociales. Pues bien, todos, y en especial Sandra, había ido viendo que su madre, en muy breve tiempo, dominaba las redes sociales e incluso llegaba a mostrar una adicción al ordenador. ¿Qué era lo que tanto enganchaba Paquita al ordenador? Pues bien, aquí comenzamos a desmembrar esta esperlumnante historia. ¿Paquita la fogosa? Sí, sí, habéis escuchado bien. Así es como ella se hacía llamar. Frecuentaba ciertas páginas en las que interactuaba con diversos hombres, teniendo mucha fama y bastante éxito. Por supuesto, se había creado un personaje totalmente falso y real, enmascarando su vida por completo, ocultando que era madre de familia y esposa. Empezó a cerrar el amplio círculo de hombres con los que chateaba hasta reducirlo a tres. A ellos les haría conocedores de una triste y falsa vida cargada de desgracias, contándoles que era viuda debido a un accidente de tráfico que le había arrebatado la vida a su marido y a su hija. Pero Paki comenzó a sentir debilidad por uno. Su seudónimo aventurero tinerfeño. Sus conversaciones cada vez eran más intensas, constantes y muy, muy elevadas de tono. Como habrán vaticinado ya ese viaje tan premeditado e incomprensible debido al estado de salud de Antonio, su marido, no había sido para intentar mejorar su calidad de vida para poder hacerse cargo con más agilidad de su familia. Ese viaje solo era para dar rienda suelta a su deseo irreflenable y a su ansia de encontrarse con su amante virtual. Cesario, que así era como se llamaba. Paquilla Fogosa habría cogido un vuelo para encontrarse con su amante y pasarían ese fin de semana encerrados en el hotel calmando todo ese deseo contenido durante tantos meses. Se crearía entre ellos una fusión de pasión que iría más allá de una simple aventura. Tal es así que Cesario le pediría matrimonio dentro de esa habitación donde se habían hecho miles y miles de promesas. ella volvía a sentirse más mujer que nunca, más deseada y con una alta dosis de autoestima y por supuesto volvería a su hogar en Melilla con una seguridad carente de equilibrio mental y sabiendo muy bien lo que iba a hacer para conseguir ser libre nuevamente. tengo que decir que a pesar de que Francisca tuviera debilidad con Cesario y mantener una relación a distancia Paqui la fogosa no perdería el tiempo ni dejaría de tontear y chatear con los otros hombres que citamos antes. Y volviendo al momento de la historia en el que nos habíamos quedado cuando Sandra comenzó a tener sospechas sobre lo que su madre ocultaba ese viaje no tenía nada que ver con su deseada reducción de peso. Los días pasaban y mientras Francisca seguía haciéndose cargo de su hogar realizaba la compra se encargaba de la limpieza y por supuesto de la cocina algo que le encantaba era preparar sopas que apilaba en el congelador para que nunca faltase nunca se quedaran sin ellas Antonio cada vez más demacrado muy enfermo y sumamente deteriorado el día 12 de enero del 2004 fallece cuando llegó al hospital estaba sumamente demacrado vomitaba sangre no podía caminar y con fuertes dolores su corazón no resiste más dejando de latir el diagnóstico un fallo multiorgánico por intoxicación los niños comienzan a mostrarse mal en especial Sandra parecía estar enferma deprimida y mustia las faltas al instituto cada vez eran más reiteradas y como era normal se ponen en contacto con Francisca para saber qué estaba sucediendo ella les diría a los profesores que no se preocupasen que simplemente Sandra atravesaba una gran depresión por el fallecimiento de su padre pero que en breve tiempo retomaría las clases Sandra comienza a tener episodios de alucinaciones que escuchaban los vecinos por las noches cuando ella gritaba quiero irme con él retumbando en el silencio nocturno el vecindario no se alarmaba por este hecho dado que la madre hacía ver a todo el mundo que Sandra no levantaba cabeza desde la muerte de su padre ahora retomamos la aventura a distancia que mantenía concesario Paquita cada vez él estaba más inquieto así se lo hacía ver sus planes de casamiento su vida comenzar juntos ella por otro lado siempre le insistía que tenía ciertos asuntos pendientes que resolver antes de comenzar su vida juntos ahora no sólo chateaban cada vez era más afianzada su relación y tenían llamadas interminables una de las tardes que estaban conversando su hijo Antonio entra en el cuarto mamá te llevo llamando un rato Francisca con gestos muy efusivos le indicaría a su hijo que saliera que se callase cesario muy sorprendido con lo que acaba de escuchar le pediría explicaciones mamá ella como especialista de la mentira pensó dominar la situación inventándose que era el hijo de unos muy buenos amigos y dado que la relación era tan familiar en múltiples ocasiones él la llamaba mamá algo que como es obvio no convencería cesario en ese momento Paqui la fogosa se excepcionó de lo mucho que para ella esa retorcida y repugnante mujer le molestaban sus hijos Sandra cada vez más enferma y aislada no le permitía ni tener contacto con sus compañeras de instituto que habían intentado en muchísimas ocasiones visitarla pero la respuesta de Paquita siempre era la misma es mejor dejarla descansar al mismo tiempo Antonio su hijo comienza a faltar a sus clases también algo que haría saltar las alarmas en la familia del fallecido Antonio por otro lado cesario terminaría la relación con la fogosa a raíz de esa llamada que haría pensar en todas las excusas que Francisca llevaba dándole durante meses pero a ella eso no pareció importarle para nada no perdería el tiempo en pensar en esa ruptura pues como ya cité anteriormente la fogosa en ningún momento había dejado de tener relaciones cibernéticas con otros hombres se sabe que chateaba con uno de tarraza otro de zaragoza e incluso uno de alicante haciendo referencia a su nick ella tendría mucho amor y pasión para repartir estaba viviendo una segunda juventud y nadie ni nada limitaría eso pues volviendo a las sospechas de la familia y sus conocidos viendo que los niños estaban enfermando y no sólo anímicamente sino físicamente también la abuela sin dudarlo el día 4 de junio del 2004 se presenta en el domicilio dispuesta a ver a sus nietos e intentar comprender qué estaba ocurriendo esto desmontaría el guión diseñado por la despiadada Francisca como no intentó cortarle el paso hizo todo lo posible para que no accediera al interior de la vivienda la abuela no dispuesta a ceder entró directamente a la habitación de su nieta nada más visualizar a Sandra sintió un escalofrío que recorrería su cuerpo de tal manera que casi se desmaya la situación era espeluznante su nieta tumbada boca arriba en la cama llena de llaga y pústulas en su carita a duras penas podía respirar Sandra quería hablarle pero no tenía fuerzas Francisca intentando seguir con su guión y con miedo a ser descubierta le dice a su suegra que ha intentado ingresar a la menor que el hospital estaba al tanto del estado de Sandra pero que le han dicho que no tenían camas disponibles y fingiendo gran enfado por ello apostilla menuda sanidad así va el país la abuela automáticamente salió corriendo de la casa para avisar lo antes posible a su hijo Ricardo tío de los niños que con mucha rapidez se presentó alarmado en el domicilio de Francisca al ver el estado terrible inhumano y atroz en el que se encontraba su sobrina cogió el teléfono para pedir una ambulancia sin importarle las excusas que Francisca le estaba poniendo tal y como que sólo tenía que descansar que no se encontraban bien pero que con descanso mejorarían Ricardo avisó a los servicios sanitarios de la urgencia de que atendieran a su sobrina con la mayor brevedad y así fue rápidamente llega al hospital sobre la una pero nada podían hacer Sandra presentaba un cuadro espeluznante insuficiencia respiratoria shock con cianosis en las extremidades e infestación por hongos en el tracto digestivo como podía llegar así una joven sana de 16 años que le había llevado a este estado aterrador después de agonizar unos 30 minutos después de haber ingresado fallece por insuficiencia hepática y fallo multiorgánico masivo la pesadilla no terminaría en este fatídico momento el tío Ricardo comenzaría a atar cabos y ver similitudes en la actuación de Francisca en el momento de la enfermedad de su hermano y posteriormente de la muerte el estado y los síntomas que mostraba su sobrina cuando él había estado en casa también encontró a su sobrino Antonio debilitado y enfermo con las sospechas de que su cuñada Francisca había tenido algo que ver con todos los sucesos al día siguiente ingresaban al pequeño presentando los mismos síntomas que su hermana pero con menos gravedad y ahí comienzan a investigar realizan la autopsia del cuerpo de Sandra este revelaría que su organismo mostraba restos de sedantes y cianamida dicha sustancia la contiene un medicamento llamado colme algo muy curioso que el organismo de Sandra mostrase esto puesto que este medicamento solo está indicado para problemas con el alcoholismo se presenta en gotas suelen administrarse unas seis gotitas en pacientes con esta adicción decir que estas gotas en altas dosis son letales fulminantes estas gotas inoloras insípidas e incoloras y lo más importante en esto en este caso es que estaba claro que quien había envenenado a Sandra sabía muy bien que el colme lo metabolizaba el cuerpo de seis a doce horas después de haber sido ingerido sin dejar rastro alguno pero si creando múltiples trastornos y enfermedades podía producir alucinaciones infartos insuficiencias coronarias respiratorias vómitos y muerte Antonio mostraba los mismos restos de estas sustancias en su organismo pero gracias a Dios él había sido cogido a tiempo por los servicios sanitarios se dice que el cuerpo de Antonio el marido de Francisca se barajó la opción de sumarlo pero cuando iba avanzando la investigación perdió interés puesto que los síntomas que había presentado en los ingresos y a la hora de su muerte eran los mismos que presentaban sus hijos y como bien sabemos el colme como bien citamos anteriormente produce todos los síntomas que ellos tenían pero dejan de desaparecer en el metabolismo en unas horas cuando los servicios de investigación registraron la casa familiar encontraron distintas botellas de agua con restos de sedantes en grandes dosis todos los indicios apuntaban con claridad a Paki sorprendentemente quería hablar con su confesión les dejaría atónitos ella afirmó que había envenenado a sus hijos siempre pensando en su bienestar que para ella eso era siempre su prioridad toda esta decisión la habría tomado con mucho dolor pero sabiendo qué es lo que ellos querían y necesitaban después de la muerte de su padre ella habría mezclado el colme en sus comidas y al mismo tiempo les pondría sedantes carnida zorpidén y así colmaba sus dolores y les mantenía adormilados también confesaría haber matado a Florinda su primogénita debido a la depresión posparto que sufría en ese momento pero no quedaría ahí la confesión disfrazada de victimismo que quería exponer pues Francisca afirmó que ella también había matado a su marido porque no soportaba más el maltrato que llevaba desde hace años recibiendo por su parte además del alcoholismo con el que convivía que por cierto ningún vecino familiar ni conocido confirmó esta versión sino todo lo contrario la gente que le conoció dicen que era un hombre honrado trabajador buen padre y marido y en ningún caso alcohólico Francisca mostraba una tranquilidad espantosa propia de una persona sin alma y al mismo tiempo iba cambiando su versión mostrando no tener ninguna credulidad su confesión llegó a decir primeramente que ella no había envenenado a nadie después como si de otra persona se tratase dijo que cuando su marido muere ella entra en un estado depresivo en el que decide terminar con su vida pero antes para no hacerles sufrir decide comenzar a acabar con la de sus hijos puesto que quien les cuidaría y así comenzó a suministrarle 20 gotas de ese golpe a diario ella afirmaba que tomó esa decisión puesto que no veía futuro que sería de ellos la policía después de este argumento le preguntó si ella ya había comenzado a tomar dicho medicamento ella dijo que por supuesto que no primero acabaría con la vida de ellos para que no sufrieran y luego terminaría con la suya pero ella insistía era por su bien comprenden nadie les quería además ellos se querían ir con su padre la policía estaba atónita ante tal ser carente de apego que mostraba tanto desafecto cuando le preguntaron cómo había conseguido el medicamento el colme ella afirma haberse informado y haberlo encontrado en internet y como su especialidad era el victimismo se dedicó a ir de farmacia en farmacia contando que su marido lo necesitaba y que no se preocupase en que después les llevaría la receta y así algunas de las farmacias cosa que así se confirmó en la investigación policial cedieron ante las súplicas por pena a este ser de luz obviamente ninguna de sus versiones convencían a los agentes y tras insistirle e interrogarle constantemente haciéndole saber que ya era suficiente de esas historias de ciencia ficción y mentiras absurdas por fin decide contar la verdad con todo detalle y sin ocultar ni lo más mínimo paquita la fogosa ese ser sin piedad frío calculador y sin ápice de arrepentimiento entra el 9 de julio del 2004 en prisión preventiva algo que me gustaría comentar es que se llegó a barajar la exhumación de los cadáveres de sus padres y hermanos puesto que después de lo acontecido las sospechas de que los hubiera matado Francisca cobraban vida puesto que habían muerto en las mismas circunstancias infarto de miocardio curioso ¿verdad? finalmente desestiman la exhumación porque después después de tantos años como bien sabemos ya ese veneno no se reflejaría en el organismo el tribunal el 26 de diciembre del 2005 condenó a Paquita Ballesteros a 25 años por el asesinato de Sandra a 20 años por el de su marido Antonio a 20 por el de su primogénita Florinda y a 19 años de cárcel e inhabilitación de la patria protestar de su hijo Antonio la condena ascendía a 84 años esta sentencia sería ratificada en el 2006 también tenía que pagar una indemnización a su hijo que se establecía en 180.000 euros por la muerte de Sandra por la de su padre 200.000 y por los daños sufridos por él mismo 11.300 euros lo que está claro es que Antonio aún habiendo sobrevivido después de luchar durante ocho largos meses ingresado le dejarían marcado de por vida huérfano sin familia y sintiendo que el mismo ser que le dio la vida no dudó en intentar arrebatársela y conseguirlo con su padre y hermana jamás todo ese dinero del mundo curaría ese vacío esa herida que sangraría de por vida pensando que quien más pensó un día que le amaba era el ser que le había quitado todo y quisiera terminar este relato con una frase cuidado en quien confías recuerda que el diablo antes de ser diablo fue un ángel y Judas antes de ser traidor fue discípulo hasta la apariencia más dulce inocente y abnegada pueden esconder una maldad perversa digna de las peores novelas del cine de terror y aquí termina nuestro relato por hoy y vamos a pasar a escuchar alguna reflexión sobre esta historia para ello contamos con quinto le pueden encontrar en sus redes sociales que pondremos en la descripción como quíntuple show en youtube en x show de quinto y en el canal de telegram como quíntuple información vamos a escucharle hola hola patricia hola a todos los oyentes el caso de francisca ballesteros maravilla conocida como la envenenadora de melilla oriunda de valencia realmente es es muy interesante todos los casos de que vemos en series de televisión y demás tienen ese componente hollywoodiense incluso cuando se escarba en la vida original del personaje pero en este caso estos son verdaderamente casos como los de francisca ballesteros son los que de verdad bueno resultan más a mi punto de vista más escalofriantes por esa sordidez esa simpleza esa falta de glamour en cierto sentido y que me perdonen la palabra que puedan tener otros que están más que trillados como puede ser el caso de un Ted Bundy o de un Jarabo o algo así en el caso de Paquita de francisca ballesteros la envenenadora de melilla nos encontramos con una persona normal una persona que podría ser nuestra madre nuestra hermana alguien como otra persona cualquiera que es realmente lo que lo que nos despierta a los que nos interesan estos temas realmente un punto de pavor y nos hace sentarnos para pensar que en clase de sujetos estamos rodeados una ama de casa normal y corriente que mata luego se supo que mató a su hija primogénita a los seis meses y se libró dijeron los médicos que había podido ser un en fin algo que puede suceder a un niño de pocos meses no recuerdo exactamente la causa que atribuyeran a la posible muerte luego nos encontramos que mata al marido después de una larga agonía el ingreso en el hospital dura meses y acaba falleciendo este señor luego a la hija al hijo lo deja un año en el hospital un niño de 12 años Antonio no es solamente el hecho de matar porque matar puede ser algo instantáneo sino que además se conjuga aquí el hecho de una muerte lenta una muerte en la que se va viendo la degradación de la persona una muerte que ante la más mínima duda uno en el caso de un envelenador como era como era Paquita simplemente dejas de administrar la dosis de veneno y porque te arrepientes y en este caso se va viendo la degradación poco a poco se va viendo la intención durante meses y meses que lleva esta señora luego las excusas que puso en el juicio de que si es que bueno el marido le estorbaba y demás y los hijos pues estaban sufriendo mucho porque querían reunirse con su padre y todas las excusas tópicos de psicópata para eludir la responsabilidad cuando lo cierto y es incluso reconocido ya por ella misma es que todas las personas todas las personas de esa familia le estorbaban para iniciar esa nueva vida situémonos en el año 2003 una persona con 34 años como era como era Paquita en ese momento con los hijos ya que no necesitaban prácticamente de su madre que tenía una vida aburrida una vida anodina sin trabajo sin aficiones se abre internet se abre en esa época en la que empieza a democratizarse mal llamada la palabra democratizarse el uso de internet el entrar en foros entrar en contacto con otras personas a través de chats y demás y nos encontramos que es conocida era conocida esta mujer en aquel momento en los chats como la fogosa nos podemos imaginar evidentemente las intenciones que tenía esta mujer yo ahí no voy a entrar en la psicología de pareja pero bueno se puede se puede incluso deducir y ya sabéis el dicho piensa mal y acertarás se supo que había contactado con varios hombres había tenido como varias relaciones a través de internet con las cuales con la cual una de una de esas relaciones llevó a cabo un acercamiento físico carnal durante un fin de semana que le haría este señor de las canarias para que este le pidiese matrimonio a la mañana siguiente vaya y lo que aceleró por cierto el proceso de envenenamiento y de sus familiares y con la conclusión final de de muerte de tanto del marido como de su hija Sandra de 15 años el contexto es es que es una situación tan tan común tan que puede pasar a cualquiera cual eh ni siquiera sabemos hay estimaciones evidentemente pero ni siquiera podemos ni sospechar la cantidad de gente con rasgos psicopáticos que nos rodean eh en nuestro día a día y Paquita cumple perfectamente un perfil de una de esas personas que podemos tener ya os digo podría ser la persona que nos nos atiende en el estanco que nos pone el café en el bar a quien vamos a no sé a recibir en nuestro trabajo porque es un cliente puede ser una persona normal y corriente o puede ser incluso alguien de nuestra propia familia es lo de verdaderamente aterrador el caso de Paquita me recuerda en cierto sentido a a un a un criminal esto si tenía un toque más hollywoodiense también parecido que bueno fue John List si mal no recuerdo que asesinó a toda su familia para poder empezar de cero porque al quedarse en paro creyó que no iba a poder mantenerlos y en lugar de darles la oportunidad en otras en otras circunstancias pues decidió acabar con todos ellos e inició una nueva vida teniendo una nueva familia años después el caso de Paquita desconozco si ha salido ya de prisión recordemos ella los hechos se descubren a principios de 2004 y bueno el hacia mediados ya es cuando ingresa en el hospital su hijo Antonio hace mediados de 2004 y perfectamente puede puede estar ya camino de de salir a la calle si es que no está ya recordemos tiene en aquel momento tenía 34 años camino de cumplir 35 con lo cual es una persona que no es ni siquiera estaría a día de hoy en edad de jubilarse no seré yo que les diga a ustedes que que miren a ver en el bloque de edificios donde residen si en el cartel de buzón de correos no existe el nombre de Francisca Ballesteros yo desde luego no dormiría cómodo y por supuesto no le aceptaría nunca una invitación de un bizcocho o a comer pero eso ya lo dejo a la a ustedes a los oyentes y por supuesto a ti Patricia es un es un caso muy 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 sórdido es un caso yo les digo que realmente no se podría hacer una serie de televisión ni siquiera una película sobre esto que durase más allá de unos 60 minutos para explicar simplemente el caso de forma audiovisual lo cierto es que habría que destacar también por supuesto esas sospechas que que recaen sobre sobre la posible implicación en la muerte prematura tanto de su padre su madre y sus hermanos que fueron realmente muy sospechosos es muy es muy casual o causal seguramente si no hubiese podido investigar el hecho de que una persona esté tan rodeada de muertes prematuras en su propia familia es es cuanto menos para sospechar pero por desgracia pues no no se pudo se determinó que no era necesario o no no iba a ser productivo desenterrar los cuerpos para investigar puesto que el veneno que supuestamente estaba habituada Francisca a usar que era cianamida cálcica un compuesto que se encuentra en el en el medicamento colme hubiese ya en aquel momento desaparecido a mi la verdad es que me resulta me resulta interesante preguntarme como esta señora era capaz de obtener el ese medicamento puesto que se requería prescripción médica o sea una receta para este este medicamento que era para tratar a personas con problemas de alcoholismo no se quizá debió debió hurgarse más en ese en ese aspecto en aquel momento no obstante bueno se tenía ya la culpable y y con eso con eso se podían dar prácticamente por satisfechos dado incluso la confesión de haber asesinado también en junio a mediados de mes de a principios del mes de junio del año 90 14 años antes a su a su primogénita florinda con apenas seis meses un saludo a patricia y a todos los oyentes espero que les haya gustado mi comentario pues bueno dar las gracias a quinto muchísimas gracias por esta reflexión y aquí tenemos ahora a francisco a francisco vadilla que le pueden encontrar en sus redes como un padre alienado vocal de anavid y colaborador de informa radio y creo que él tiene mucho que aportar en estos temas sobre las problemáticas que estamos viviendo hoy en día os dejo con él hola patricia buenas tardes y bueno gracias por la oportunidad que me da de estar aquí contigo sobre este caso pues bueno la personalidad de esta mujer pues dos cosas básicas que analizar la primera una persona narcisista carente de toda empatía y sentimientos hacia los demás capaz de cualquier cosa con tal de conseguir sus intereses personales como bien nos decía Paz Velasco en alguna presentación de un libro que he estado de ella muy muy el estilo fémino de matar sin sangre matar sin de esa manera tan premeditada y tan tan minuciosa sin dejar cabos sueltos aunque bueno ya sabemos que no existe el crimen perfecto y a la vista está y por otro lado pues lo que está tan de moda en los tiempos que corren ese victimismo de la mujer por supuesto sabes que junto a a una apariencia como estamos viendo un poquito que se presta a poder digamos hacer dar esa pena esa esa sensación de pobre mujer crea el cócter perfecto para poder sacarse para poder cumplir estos objetivos que han tenido sobre todo porque no levanta sospechas durante muchísimos años o sea todo pasa desapercibido el mejor ejemplo que podemos poner de lo que está pasando a día de hoy por ejemplo las denuncias falsas o sea es una persona con un aspecto el cual al final se arrima a cualquier persona a cualquier nueva familia y mirar pobrecita de mí que soy una mujer maltratada la justicia me ha dado la espalda porque claro la denuncia se ha demostrado que es falsa y se crean junto a ese carácter narcisista se crean esa película ese ese nuevo esa nueva historia de vida una vida totalmente ficticia que no es la que es siempre cosificando a todo el que ha tenido o tiene a su alrededor y dejando mal a la persona que justamente ha sido la víctima de esta casos por ejemplo de alienación parental que podríamos decir que en el caso de que ya cuando anula a sus propios hijos de todo sentimiento y toda emoción conseguimos que ay pobrecito hubiera abandonado a su padre sin saber la verdad de esto que muchas veces los padres son los verdaderos sufridores de esto una persona totalmente carente de escrúpulos para conseguir sus objetivos y escuchando estos relatos piensas que los seres de luz acaban de llegar ahora no no por supuesto que no ni los seres de luz acaban de llegar ni no han llegado nunca vamos a recordar que ni la maldad ni el narcisismo tiene bueno yo le digo sexo porque los géneros son para la música y para el cine totalmente de acuerdo le digo género entonces pues esto no va de hombres ni de mujeres esto no es una guerra entre hombres y mujeres es una guerra del bien contra el mal claramente pues muchísimas gracias nada gracias a ti espero contar contigo muchas muchas ocasiones por supuesto muchas gracias un saludo un saludo que no es un saludo es un saludo que no es Gracias.